La infancia transcurre entre libros y música, entre melodías e historias. Hoy los vamos a transformar en las más ricas y espectaculares tortas. Después de varios días de espera, los huevos se abrieron y los bellos patitos se asomaron a la vida. Uno de los huevos tardó un poco más en abrirse y de allí salió un patito distinto a los demás. Los animales de la granja se reían y se burlaban de él. Pronto descubriría por qué era diferente y eso le cambiaría la vida para siempre. Uy, ¿estabas ahí? Me encontrás justo en medio de un proyecto. Tengo que hacer una torta para el cuento patito feo y estoy bocetando algunas cosas que me parece que pueden quedar buenas. Se me ocurrió hacer un nido. Tengo que ver, a ver si podemos hacer unas pequeñas ramitas que después podamos tejer para formar el nido. Algunos huevos. Voy a tener que templar un poco de chocolate, me parece. Y obviamente que tengo que hacer el principal, el del patito feo. Pero bueno, vamos a ver cómo queda. Mira, mira, tengo acá para probar un poco de pasta de goma teñida de color ocre. Me da, no sé, me parece que puede ser bien otoñal esto. Está buenísimo. Imagínate todos los colores ocres, amarillos, rojos. Mi época del año preferida. Y voy a tratar de ver si podemos hacer ramitas. Mirá. Le ponemos pegamento comestible. Sí, un poquito. Alambre de cobre. Este es un alambre de cobre que está recubierto. ¿Sabés por qué me gusta usar para estas cosas alambre de cobre? Porque es bien flexible. Entonces creo que me va a ayudar para tejer el nidito. Va a quedar muy bueno. Este cuento me hace acordar muchísimo a mi hija Sol. Es mi hija más chica. A ella le encantan los animales. Cuando era chiquita yo siempre le contaba este cuento. Pero lo más gracioso es un personaje Sol, realmente. Tenía una fiesta de disfraces con las amigas. Y bueno, estábamos tratando de pensar qué iba a usar de disfraz. Ella de repente aparece con una bolsa de papel en la cabeza. Había hecho dos agujeros y había dicho, ya estoy lista. Estoy disfrazada de patito feo. Por suerte lo mejoramos un poco. Le agregamos unas buenas plomas y quedó genial. Me estoy poniendo en las manos un poco de aceite vegetal. ¿Por qué? Porque me sirve muchísimo para cuando haces así, tipo viboritas, que la masa corra mejor. Probalo, vas a ver que está buenísimo. Bueno, pero si yo quiero hacer un nidito, así todo tejidito, voy a tener que hacer de estas un montón. No, 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 no. Ya tengo un montón. Ahora vamos a usar esta semiesfera para empezar a tejer. Vamos a ir poniéndolas en la base. Tejemos. Esto es pasta de goma, así que después lo que te va a pasar, después que se seque, toda esa trenza que hiciste con estas ramitas se va a quedar dura y fija en el lugar. Mirá qué bueno quedó este nido, bien tejidito. Me da un poco de nervios, ahora tengo que dejar que se seque bien para que la pasta de goma se ponga dura y así tener una buena estructura para contener la torta, los huevitos de los patitos que van a ser de chocolate blanco y por supuesto el infaltable huevo del cisne. Mientras se va secando toda la estructura del nido, vamos a templar chocolate para poder hacer los huevos. Para eso yo estoy usando chocolate blanco porque lo que quiero hacer es los huevos de los patitos hacerlos blancos y el huevo del cisne lo vamos a teñir para que sea bien importante. ¿Cómo derretís el chocolate? Parece simple, pero no está mal recordarlo. Lo pones a baño María, apagás el fuego y después lo vas revolviendo hasta que lo tenés bien derretido. Una vez que lo tenés derretido más o menos a unos 45 grados, si tenés termómetro, usalo para asegurarte. Vas a tirar un poquito del chocolate, vas a dejar otro poquito en el bowl y lo vamos a empezar a enfriar. Tiene que llegar más o menos a unos 26 grados y después la temperatura de uso, por eso dejé un poquito, es de 32. Así que ya con lo que va a quedar en el bowl va a estar listo. Estiramos. ¿Ves cómo se va enfriando? Y ya tiene otra textura, está mucho más denso. El dibujito que se hace se va manteniendo por un ratito. Así que cuando ya está ahí, a esa temperatura, los 27 que te dije por termómetro, o más o menos a la vista así, que ya los dibujos se mantienen, los llevamos otra vez al bowl. Cuando lo tenés ya templado, lo que vamos a hacer es colorearlo. Te dije que quería que el huevo del cisne sea distinto al resto y para eso vamos a usar colorante en polvo. Sí o sí, para teñir chocolate, tenés que usar colorante en polvo. Yo podría poner el polvo directamente acá. Yo prefiero no hacerlo porque después te quedan como pequeñas pelotitas de colorante difíciles de sacar y empiezas a luchar y no da para luchar. Entonces, mi técnica es, pongo un poquito de chocolate, lo empiezo a colorear. Yo voy a mezclar dos colores porque quiero como un turquesa medio verde. Así de paso podés estar seguro del color que querés. Y lo voy espatulando. Así, mirá que bueno. Hasta que tengo el color que yo quiero y me aseguro que todo el polvo esté bien disuelto. Obviamente que este chocolate, como está templado, se va a ir poniendo como durito. No te preocupes porque una vez que vuelve al bowl, se derrite sin problema. ¿Ves? Que se pone duro, no hay drama. Este color me encanta. Y lo vamos a incorporar. Creo que ya se disolvió todo. Quedó bien teñido. Quedó bueno el color, ¿no? Está muy, pero muy bueno. Ahí está. Siguiente paso, vamos a limpiar bien los moldes. ¿Con qué los limpias trapito con un poquito de alcohol? Cuando laves los moldes de chocolate, ten en cuenta de usar un jabón neutro, la esponja con cuidado, porque se te marcan o se te rayan y todo el brillo que tiene el molde lo va a perder. Acordate que el chocolate toma exactamente el brillo del molde. Ahí está. Bueno, y vamos ahora sí a rellenar los huevos. Perfecto. Vamos a moverlos. Si los llenas a la misma altura, cuando vas moviendo el molde, se te va cubriendo la misma altura. Si no, se te hace un poco de lío. Unos golpecitos. ¿Para qué es eso? Para que desaparezcan todas las burbujas y no me queden pequeños agujeritos. Movemos un poquito más. Sacamos lo que sobra. Mientras que esperamos que el chocolate tome, vamos a ir armando la torta de nuestro nido. ¿Viste la esfera que estamos usando para armar nuestro nido? Bueno, yo tengo otra acá como referencia. ¿Por qué? Porque el nido, cuando yo lo dé vuelta, la parte interior va a estar con una torta. Por eso, vamos a transformar este bloque de biscuit de limón con relleno de limón en una semiesfera. Y por suerte que tenemos esta para ayudarnos como referencia. Para el biscuit de limón. Vamos a poner manteca pomada a temperatura ambiente, como te digo siempre. Azúcar. Después vamos a incorporar líquidos, que son huevo. Esencia de vainilla. Y ahí le ponés la ralladura de limón, así lo va perfumando. Por último, harina, polvo de hornear y sal intercalando con leche. Huele increíble toda la ralladura de limón. En la placa, yo le puse un papel manteca. Una vez que le incorporás harina, tratá de no tocar demasiado la masa. Es decir, no seguir batiéndola mucho. La idea es que ahí ya no la batás demasiado, solamente que integre. Listo. Ahora al horno, 180 grados, unos 12, 15 minutos. O como te digo siempre, hasta que introduciendo un palito, este salga seco. Lo que sobra, me lo voy a dejar todo para tomar un riquísimo mate. ¡Gracias! 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 Listo. Una vez que tenés la forma, ahora la vamos a revocar. Para hacer eso, usamos una pastita que haces con las miguitas que vas descartando y el relleno de la torta. Así podés cubrir todas las imperfecciones, la parte que no te quedó del todo bien, rellenar. Así te queda lo mejor posible. Una vez que la tenés así, bien lisita, toda emprolijada, la vamos a cubrir con dulce de leche para que sirva de pegamento. Yo uso dulce de leche. Yo uso dulce de leche, vos podés usar cualquier mermelada, la calentás un poquito, te va a quedar más líquida. Yo en este caso el dulce de leche que uso es familiar, porque es más líquido, ¿ves? Es apenas. Para que sirva de pegamento, así la masa se queda bien pegada. Listo. Ordeno, saco todas las miguitas y estiro la masa. Listo. 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 Creo que ya la tengo del tamaño que la necesito. Revisá que no quede ningún globito. Si hay globitos, los pinchás, acordate, aguja bien grande, le pones una cinta para que la puedas encontrar fácil. Ahí vamos. Vamos. Vamos a subir la masa al palo. Y ahora llegó el momento de la verdad. Señora semiesfera, la vamos a cobrir. Perfecto. Forrar una semiesfera es facilísimo. Mirá. No te queda volado. No tenés que pellizcarla porque no se te cae y se te rompe. Está buenísimo. Una fratachadita para que te quede bien lisa. Ahora, qué sorpresa, ¿no? El patito feo. Va a ser igual de sorprendente descubrir que debajo de los huevos va a haber una riquísima torta. Y bueno, la pata me imagino la sorpresa que debe haber tenido en descubrir un patito tan distinto, ¿no? Ahí vamos. Cortamos el excedente. Y listo. La torta quedó impecable. Ahora vamos a ver cómo están nuestros huevos. Acá tenemos... Mirá. Así quedaron. Si todo nos salió bien, nos vamos a poder desmoldar sin problema. Primero, voy a dar vuelta y voy a chequear. Parecería ser que están despegados porque el chocolate se despega absolutamente solo. Así que unos golpes secos y los huevos afuera. Te dije, yo les avisé. Miren qué buenos quedaron. El color es genial. Ahora, para unirlos, vas a hacer lo siguiente. Con mucho cuidado, vas a poner una placa al fuego. Vamos a poner... A ver si ya está. Una semiesfera. Para que queden parejitas, si estoy haciéndolo con los dos, podrías perfectamente hacerlo de un lado. Ahí. Listo. Unimos. Unimos. Perfecto. Y listo. Mirá. Nos quedó un perfecto huevo de cisne. Para el biscuit de limón, batir 160 gramos de manteca y 425 gramos de azúcar en batidora hasta lograr una textura cremosa. Añadir 5 huevos de a uno, ralladura de 2 limones, un chorrito de esencia de vainilla y continuar batiendo. Tamizar 15 gramos de polvo de hornear, 560 gramos de harina y 5 gramos de sal. Añadir intercalando con 250 gramos de leche. Disponer en placa con papel manteca y hornear a 170 grados por 12 a 15 minutos o hasta que insertando un palito de brollet, el mismo salga seco. Dejar enfriar, reservar. Esto quedó genial. Una vez que se secó, lo di vuelta, puse la torta al revés, acá adentro. Mirá. Ni te digo cómo huele. Limón. Genial. Y ahora, para cubrir la masa, porque yo le invertí a la torta, entonces acá lo que veo es todo el biscuit de limón, le voy a poner la base donde voy a apoyar los huevitos. ¿Qué es esto? Esto es pasta de goma, estirada bien finita. Está mezclada con un poco de masa para forrar tortas. Así se mantiene blandita y podés cortar tu torta. Ahí. De distintos colores otoñales. Mirá, el efecto tela es bárbaro. Lo que haces es, estiras bien, bien finito y entonces te queda así. Mirá. Tiene que estar bien mullidito para poner los huevos, ¿no? Perfecto. Acá tengo todos los huevos de chocolate. Los vas a ir acomodando y, por último, ya sabés el de quién vamos a poner. Esto me hace acordar cuando con solcito vamos al planetario acá en Buenos Aires. Nos gusta muchísimo ver los patos y los gansos. Siempre les vamos, les sacamos fotos. Son divinos. Perfecto. Ahí está. El cisne encontró su lugar. Así nos quedó. Este nido divino con este tejido increíble en estos colores quedó más, pero más que lindo. Y, por supuesto, que esta torta está dedicada a solcito, con la que comparto el placer por los cuentos y nuestras visitas al planetario a ver todos esos patos. El patito feo lloraba en el lago. Una mamá cisne que paseaba por allí se acercó a él llena de ternura y lo invitó a unirse a su familia. El patito feo miró a sus nuevos hermanos y se dio cuenta de que no era un patito como él creía, sino un ave que se convertiría algún día en un hermoso y elegante cisne. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Para comunicarse con la producción de este programa, www.elgourmet.com y el patito feo miró a sus amigos. Bien que veganos y el abrigo. Si están separando el espacioрыв para las gu Ahhh... ¡Quitos amigos! ¡C 예� para mí!